bienvenidos en esta oportunidad vamos a compartir los resultados de este viernes 27 de octubre en el béisbol invernal de la república dominicana como podemos apreciar el conjunto amarillo las águilas y badeñas le propinaron una derrota contundente dominante imponente a los rojos los duros de matar los leones del escogido con amplio marcador 14 carreras por 8 y las águilas continúan volando alto y pico el lanzador abridor por las águilas y cherson peña cuatro entradas completas y es hit seis carreras permitidas seis carreras limpias dos pases por bolas tres ponches un ron permitido enfrentó a 22 bateadores efectividad en 9.00 y un whiff de 2.71 castigado masacrado doblegado por los bates de los duros de matar los leones del escogido con los rojos carlos martínez tres entradas completas 8 hits cinco carreras permitidas una carrera limpia una base por bola dos ponches cero un ron permitido enfrentó a 18 bateadores efectividad en 3.86 y un whiff de 1.86 para carlos martínez en esta oportunidad contra las águilas si badeñas por otra parte los campeones nacionales nacionales y del caribe los tígeres del diseño se quedaron con la victoria en tres entradas ante los verdes las estrellas orientales con marcador 6 barreras por 4 arriba el equipo azul el lanzador abridor por el equipo azul la dame eliz cuatro entradas y un tercio cuatro hits una carrera permitida una carrera limpia una base por bola cuatro ponches cero un ron permitido enfrentó a 18 bateadores efectividad en 4.32 y un whiff de 1.32 para radame eliz en esta oportunidad contra las estrellas orientales por los verdes edwin zeta tres entradas completas cuatro hits dos carreras permitidas dos carreras limpias dos pases por bolas cuatro ponches cero un ron permitido enfrentó a 15 bateadores efectividad en 5.14 y un whiff de 1.71 para useta en esta ocasión contra los tígeres del diseño y el partido que estaba programado entre los toros del este y los franco macorizanos los gigantes del cibao fue suspendido por lluvia las condiciones climáticas no permitieron que el partido fuera desarrollado veamos los partidos programados para el día de hoy como podemos apreciar los verdes les toca trasladarse a la ciudad de santo domingo a disputar un partido programado contra los campeones nacionales y del caribe los tígeres del diseño por otra parte el equipo escarlata tiene que movilizarse a la ciudad de santiago allá serán recibidos por el equipo amarillo las águilas sivaeñas y el equipo franco macorizano les toca desplazarse a la ciudadera romana donde serán recibidos por los dueños de casa los toros del este observemos cómo está la tabla de posiciones hasta el día de hoy como podemos ver los gigantes del cibao en la primera posición con cuatro victorias y dos derrotas luego los tígeres del diseño con cinco victorias y tres derrotas seguidas de las estrellas orientales con cuatro victorias y cuatro derrotas le sigue las águilas sivaeñas con cuatro victorias y cuatro derrotas los toros de con tres victorias y cuatro derrotas y en la última posición el equipo escarlata los duros de matar los leones del escogido con dos victorias y cinco derrotas y así está el panorama en este béisbol profesional de la república dominicana el béisbol de invierno con quién estás con quién te quedas para ser el campeón en esta temporada dos mil veintitrés dos mil veinticuatro déjalo en los comentarios y y y y y y